A full, ayer recibimos el mensaje de María Angélica que habían llegado los trofeos y las medallas, así que estamos pronto porque ya Abba Emanuel se va a hacer cargo de lo que es la hidratación y la música, relatones cantidad y por supuesto que los corredores son los que los vamos a esperar el día domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 10, que es donde se larga, ahí serán las inscripciones, vienen gente de muchísimos departamentos, ya están con todo, la verdad que impactante toda la cantidad de gente comunicándose, entre ellos Salto, Artigas, gente de Paisandú también estuvo llamando y es una expectativa tremenda. Así que vamos a repasar las inscripciones, muy importante, de 8 a 10 de la mañana en la administración de Radio Zorrilla, ¿es así? Perfectamente, el costo tiene 400 pesos, todo lo recaudado a no olvidarse, es un acto muy solidario que hace la Radio Zorrilla a dos instituciones como es Apadista y Atatea, y qué mejor que por medio de esta radio que es la madre, y es la principal que tenemos en el departamento, unirnos a ella, festejarlo y hacer efectivo ese granito de arena a estas dos instituciones que tanto necesitan de nuestra sociedad. Mariela, ¿quiénes pueden participar? No tienen que ser profesionales, obviamente, en la disciplina, ¿puede sumarse cualquier persona? ¿A partir de qué edad? Toda la familia, toda la familia es importantísima, además tal vez si hayan niños iremos a hacer la corrida alrededor de la plaza, algo que siempre se hizo, y por supuesto que toda la familia que quiera ir, colaborar, se corre, se camina, es una cuestión de también algo regenerativo, toda esa gente que se fue a Punta del Este a correr los 42K, las 21, las 10, las 5, bueno, que vayan a hacer el regenerativo allí en Radio Zorrilla, que los estaremos esperando a todos. Vamos a repasar con lo recaudado, ¿a dónde se destina? A dos instituciones, a Atatea y Apadista. Ahí está. Bueno, así que la invitación está hecha, esperamos a todos el día domingo 15, frente a Radio Zorrilla para la tradicional corrida, en este caso celebrando los 85 años. Por supuesto que sí, a no olvidarnos de agradecer a la Intendencia Municipal de Taguarembó, que está con todas las direcciones, a Gapito Leal, que es principal, en tránsito, Matías Grisuti, con todo lo que es la dirección de deportes, y por supuesto que nuestro Intendente, que siempre está dando su granito de arena en todo lo que es las actividades deportivas. Muchas gracias.